¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Pequeño pero importante vídeo. Aquí tenéis la cuenta oficial de Destiny 2, Destiny The Game, que básicamente nos ha tiseado a Shibuara. ¿Vale? Muchos ya me lo comentasteis. Es un pequeño tease pero es importante. Vamos a citar también el resto de personajes importantes que esperamos que tomen papel en la próxima temporada 19. Y pronto haré un vídeo un poco más dedicado hablando sobre todo eso que esperamos de la próxima temporada en cuanto a la temática, las actividades, los exóticos, los personajes, las localizaciones, todo. ¡Todo! Y también, de hecho no os voy a spoilear sobre lo otro que haremos en ese mismo vídeo, pero vosotros también tendréis algo que hacer en ese vídeo, ya veréis. En fin, como veis, aquí nos dice que mientras se avecina la amenaza de Shibuara, ya está, bro. O sea, con eso ya nos están... ya sí va a venir. Próxima temporada probablemente, ¿vale? Y espero no estar toda una temporada para matar a Shibuara, pero ¿sabes? Ya verás. Luego, Mithrax se ha tomado un tiempo para estudiar los secretos de las reliquias de Nezharic y preparar un buen nezcafe o un nezti, como lo quieras, pero... En fin, sí, menudo final. Pero, de nuevo, regresando a los personajes principales que ya han mencionado Shibuara, es realmente importante. No es ninguna tontería, bro. Desde la reina bruja, que no mencionan el nombre de Shibuara, ¿vale? Eso es desde el febrero, desde el 22 del 2 de 2022, bro. Hace mucho tiempo. Entonces, esto no es ninguna tontería. Esto, o sea, tiene que ser que esta próxima temporada va a aparecer. Va a aparecer 100%. O va a tomar un papel importante. Igual que en temporada de la caza, estaba con lo de la ira, ¿no? Corrompiendo a distintos enemigos y demás. Seguro que tiene un papel importante. Yo creo que ya es hora de que la presenten. Y tal como lo han adelantado, es decir, mientras se avecina la amenaza de Shibuara, creo que queda más que claro que tendrá algo que ver con la temporada. Y será muy interesante, porque es que aún no la hemos visto. Hay mucho misterio alrededor de ese personaje, la diosa de la guerra, Shibuara, la hermana de Sabato. Así que estará interesante ver qué ocurra. Luego, por otra parte, sabemos que en Rasputin seguramente tenga algo que ver. Ojalá, o sea, de hecho, seguramente ya tenga su cuerpo exo, ¿sabes? Y pues su papel será más importante que nunca, ¿sabes? Es decir, ten en cuenta que ya es uno de los personajes más importantes por sus conocimientos y capacidades. Hay armas en todos los planetas y son todas suyas, ¿sabes? Así que tanto por eso como por sus conocimientos, como por su nuevo cuerpo exo, estará interesante. También Osiris ha despertado hace poco tras tomarse un café, así que estará interesante ver... Está muy interesante, de hecho, ver qué ocurre esta temporada. O sea, esta última temporada, 18, sí, no voy ni a decir nada al respecto. No ha sido tan interesante, ¿vale? Pero esta próxima, damn, o sea, está muy bien preparada de cara a lo que debería ocurrir. Tened en cuenta que es el preludio a Lightfall, ¿vale? Es decir, Osiris, Rasputin, Shibu Arath, principalmente, esperamos, seguramente algún otro personaje tome algo importante esta temporada. Y ya la preparación para la guerra, para Lightfall, ¿vale? Para la guerra en Neomuno, o sea, sí, va a estar muy, muy, pero que muy interesante. Al menos debería estar muy, muy, pero que muy interesante. Ya veremos si es así o no. De cualquier modo, muy pronto haré otro vídeo más dedicado al tema, hablando sobre todo eso que espero de la próxima temporada. Vosotros me veréis todo eso que esperáis de la próxima temporada. Y hay un secreto, un algo que no os quiero contar de ese vídeo todavía, pero que os gustará, creo yo. Y también tendréis algo que hacer, ¿vale? Hasta la próxima temporada. Así que, muy atentos a este vídeo, espero que os haya gustado. Este os haya parecido interesante. Decidme qué esperáis vosotros de la próxima temporada para ir tiseando un poco. Y qué os parece el hecho de que Shibu Arath vaya a tomar un papel en la próxima temporada. Es decir, ya la verdad no tengo ningún problema con eso. Quiero decir, peor que esta última temporada no puede ser nada, ¿sabes? Así que ya estoy hypeado por lo que sea que llegue la próxima. Así que, sí. Dédme qué opináis sobre todo esto. Muy pronto un vídeo más dedicado. Espero que os haya gustado este. Buen día. Mejor fin de semana. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.